¿Te cuento algo? La Asociación Argentina de Actores viene hace muchísimo tiempo luchando por esta ley del actor. A la cabeza de esa lucha estuvieron grandes dirigentes y todos los actores y actrices. Bueno, esta ley hoy llega al Congreso. ¿Qué propone la ley? Propone igualar nuestros derechos laborales. Por eso tiene que ver con lo previsional y con lo laboral. Pero teniendo en cuenta las características particulares de nuestra actividad. Entre ellas la heterogeneidad de los espacios de trabajo, como el cine, el teatro, la publicidad, vos sabés. Y la otra característica tiene que ver con la discontinuidad en el empleo. Los mismos deberes, los mismos derechos. Vamos por eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!